Hola que tal amigos y amigas emprendedoras, bienvenidos nuevamente a Consejos de Marketing Gastronómico. Hoy vamos a hablar de algo que puede cambiar la forma en la que tu restaurante genera ingresos, la ingeniería de menús. A lo mejor piensas, ¿ingeniería en menús? ¿Y eso qué tiene que ver con cocinar o servir comida? Pues déjeme decirle algo, es mucho más importante de lo que parece. Vamos a descubrir cómo este conocimiento puede hacer que tu menú trabaje para ti, aumentando tus ganancias más de lo que imaginas. Y te voy a contar cómo paso a paso puedes ir aplicando esto en tu negocio. Sigue conmigo porque esto es algo que definitivamente no vas a querer perderte. ¿Te ha pasado que aunque ves que tu restaurante siempre está lleno, al final del mes las cuentas no son lo que tú estabas esperando? Este es un rompecabezas para muchos, pero aquí vamos a encontrar la solución. No vamos solo a hablar de qué platos deberías ofrecer. Te voy a contar cómo cada elección afecta tus ganancias. Vamos a cubrir desde cómo balancear tus costos hasta estrategias para influenciar las elecciones de tus clientes hacia lo que más rentable es para ti y te aseguro que con algunos cambios vas a ver grandes diferencias. Pero hay más detalles, ejemplos y estrategias que vamos a explorar justo después del intro. Así que quédate porque esto es solo el comienzo. ¡Vámonos! Hagamos de cuenta que tienes un plato en tu restaurante que todos piden. Un ceviche de pescado fresco que cuesta 20 dólares. Cada vez que alguien ordena ese ceviche, tú, como dueño del restaurante, tienes que pensar en cómo se reparte ese ingreso. Según la regla de oro, de los 20 dólares que cobras, hasta 6 dólares deberían cubrir los ingredientes, lo que sería un 30%. Luego necesitas pensar en el lugar donde tus clientes se sientan a disfrutar de ese plato. ¿Y cómo llegan ahí? Otros 6 dólares de ese ceviche se van en el alquiler, la luz, el agua, el marketing y todos esos costos y gastos operativos que mantienen las puertas abiertas. Ahora no olvidemos a las personas que hacen posible la experiencia de tus comensales, los cocineros, meseros, personal de limpieza, tu equipo de trabajo. Un 25% de tu venta, o sea, 5 dólares, es para ellos. Y aquí es clave mantener un control estricto para que los gastos operativos y administrativos no se coman más de un 32% de tus ingresos. Si las matemáticas están bien hechas, deberías quedarte con una ganancia de entre 2 a 3 dólares por plato. Puede sonar poco, pero es lo que asegura que tu negocio siga adelante y creciendo. Esto debe quedarte clarísimo. Si los costos de tu ceviche están demasiado altos y estás gastando 8 dólares en vez de 6, es momento de buscar proveedores más económicos o ajustar las porciones sin disminuir la calidad, claro. Si tus gastos fijos son más del 32%, quizás deberías revisar esos contratos de servicios o el negociar el alquiler. Si tu nómina está más alta que el 25% de tus ventas, tal vez necesitas replantear las funciones de tu equipo. La clave aquí es equilibrar los números para asegurarte de que cada plato vendido contribuya a la salud financiera de tu negocio. En los siguientes minutos te voy a mostrar cómo hacer esos ajustes y tomar las decisiones correctas basadas en números reales, no en estimaciones. Ahora bien, aplicar esta regla de oro en tu negocio no tiene por qué ser un proceso a ciegas. Si estás interesado en saber cómo tus elecciones afectan directamente la rentabilidad de tu restaurante, te sugiero revisar La Cocina de los Números. Este libro te ofrece un recorrido por la gestión de costos y te da consejos prácticos para mantener mejor las finanzas de tu establecimiento. Para que no pierdas tiempo buscando por todo internet, te dejamos un enlace directo tanto en la descripción del video como en la tarjeta que debe estar por acá arriba. Así podrás comenzar a aplicar los conocimientos que contribuirán a la prosperidad de tu negocio. Llegamos a un punto crucial. Los cuatro principios fundamentales de la ingeniería de menús. Este conocimiento es vital porque de nada sirve tener el control sobre los costos si nuestra carta no está estratégicamente diseñada para atraer y satisfacer a nuestros clientes, ¿verdad? Los principios de OVNES para la ingeniería de menús fueron creados por dos personajes, Colossae y Mazzonchi, en 1983. Inicialmente, estos principios se aplicaban para ayudar a fijar precios en lugares como hipermercados y supermercados. Con el tiempo, se han adaptado para hacer una guía en la configuración de precios en las cartas de los restaurantes. La idea es que con estos principios se puede asegurar que la carta de un restaurante tenga variedad en precios de platos y bebidas, permitiendo que cada cliente encuentre una opción que se ajuste a su presupuesto. Imagina que eres un cliente en tu propio restaurante y tienes delante tu carta. El primer precio que verás será tu primera impresión sobre lo que te va a costar la experiencia. Aquí es donde aplicamos el primer principio de OVNES, la dispersión de precios. No se trata de una estrategia complicada, sino de tener sentido común aplicado al menú. Queremos que todos los clientes, independientemente de su presupuesto, encuentren una opción que les convenga. Por eso, si tu plato más barato cuesta 10 dólares, el más caro no debería pasar de 30 dólares. Esto garantiza que nadie se sienta excluido por los precios. Observa esta tabla que ilustra perfectamente la dispersión de precios en una carta de 25 platos. El precio más alto que cobramos es de 8 dólares, mientras que el más accesible es de 3 dólares. Al dividir el mayor entre el menor, obtenemos un ratio de 2.67, lo que está perfectamente alineado con nuestra estrategia de precios, porque para una carta con más de 10 opciones, el precio del plato más caro puede ser hasta 3 veces el precio del más barato. Vayamos a ejemplos prácticos, pero inventados. Voy a hablar en borrador. Si tienes un plato especial, digamos un filete de ternera, que es lo máximo en calidad y es el más costoso de la carta, está bien que este ronde los 8 dólares. Recuerden que es un precio inventado. Ahora no me vayan a estar preguntando por mi proveedor de carnes por ese precio. Ahora, si el plato más económico que ofreces en tu menú es una sopa del día, entonces asegúrate de que no baje de 3 dólares. Así mantienes una proporción coherente que tus clientes pueden entender y apreciar. Una diferencia de más de 3 veces entre el plato más barato y el más caro en un menú puede ser problemática por varias razones. Una de las más importantes es que una brecha tan grande entre los precios puede confundir a los clientes sobre el tipo de restaurante que tú tienes, preguntándose si es un lugar económico pero con precios muy altos o de alta gama que tiene opciones mucho más baratas disponibles y si el restaurante compromete la calidad por precios bajos en algunos platos, porque es sospechoso. Esto puede hacer que sea más difícil atraer a un grupo demográfico específico de clientes, ya que la variedad de precios sugiere una falta de enfoque en el mercado objetivo. Entonces, de nuevo, si tu carta tiene hasta 9 platos, evita que la diferencia entre tu opción más costosa y la más barata sea mayor a 2.5 veces para no asustar a tus comensales con precios altísimos. En una carta más extensa, donde la variedad es más amplia y los platos pueden ser más especializados, puedes expandir este rango hasta 3 veces, por ejemplo. Y nuevamente, para que te quede bien claro, si el plato más barato en una carta extensa fuera de 5 dólares, entonces el techo para el plato más caro sería de 15 dólares. Ahora nos enfocaremos en el principio de amplitud de la gama, que es crucial para mantener un menú equilibrado. La tabla muestra tres zonas de precios, baja, media y alta. Para mantener una gama equilibrada necesitamos cumplir con dos reglas fundamentales. Primero, la suma de los platos en las gamas baja y alta no debe superar el número de platos en la gama media. Segundo, la cantidad de platos en la gama alta no debe ser mayor que en la gama baja. Veamos cómo aplicar esto con un ejemplo real. Digamos que en tu menú, la gama baja con precios desde 3 dólares tiene 8 platos. Mientras tanto, la gama alta con platos hasta de 8 dólares tiene 3 platos. Siguiendo nuestro principio, la gama media debería tener al menos 11 platos, porque la suma de la gama baja y la gama alta es 11, 8 de baja y 3 de alta. En nuestra tabla, la gama media tiene 14 platos, lo que significa que estamos dentro del rango óptimo y cumplimos con la regla. Ojo que la gama media es donde está el corazón de tu oferta. Es variada y tiene muchas opciones. Aquí es donde la mayoría de tus clientes se detiene a elegir. Por lo tanto, debe ser representativa de calidad y diversidad de tu cocina. Al equilibrar las gamas de esta manera, aseguras que no estás sobrecargando ninguna sección con demasiadas opciones de un solo tipo. Además, aseguras que cada cliente encuentre algo que le guste sin sentirse abrumado por demasiadas opciones costosas o por sentir que solo hay platos muy baratos. Este es el tercer principio de OVNES y es esencial para garantizar que nuestros clientes perciban un valor adecuado en su experiencia gastronómica. Utilizando la tabla que tenemos, vamos a poder ver la relación calidad-precio de una manera más sencilla. Si miramos la venta total, que es de $8,420 dólares, y la dividimos entre el número total de platos vendidos, que son $1,710, nos da un precio medio pedido de $4,92 dólares. Ahora bien, para obtener el precio medio ofertado, sumamos todos los precios individuales de los 25 platos de nuestro menú, lo que da un total de $124 dólares. Dividimos este por el total de la cantidad de platos, que son 25, y obtenemos un precio medio ofertado de $4,96 dólares. Este cálculo nos muestra el precio promedio de los platos que estamos ofreciendo a nuestros clientes. La relación de la demanda respecto a la oferta se obtiene dividiendo el precio medio pedido entre el precio medio ofertado, lo cual nos da $0,99. Este resultado está justo dentro de la zona ideal, que va de $0,85 a $1,05, confirmando que estamos ofreciendo una relación calidad-precio con la que nuestros clientes están contentos. Este número, $0,99, en este caso, tiene un buen balance entre la calidad que proporcionamos en nuestros productos y el precio que cobramos. Si este número cae por debajo de $0,85, estaremos vendiendo por debajo de nuestro valor real. Y si sube por encima de $1,05, estaríamos cobrando más de lo que nuestros clientes están dispuestos a pagar por lo que están recibiendo. Cada vez que revises tu menú, ten en cuenta este cálculo, ya que no es solo un número, sino un reflejo de la experiencia que estás creando para tus clientes. ¿Qué es el objetivo de la oferta? El cuarto principio de OVNES se centra en las promociones, pero no como algo que lanzamos para llamar la atención, sino como una parte calculada y valiosa de nuestra carta. Las promociones tienen que estar bien ubicadas para que realmente funcionen. Según OVNES, lo ideal es que se encuentren en la zona de precios medios, no escondidas al final de la carta, ni destacadas solo por ser las más baratas. Colocar las promociones en la zona media tiene una lógica bastante clara. Es el área del menú donde la mayoría de la gente busca algo para pedir. Si alguien que normalmente elige platos más caros prueba una promoción y le gusta, podrías tener un cliente que regrese más seguido. Y si un cliente que busca gastar menos prueba una promoción de la zona media y queda impresionado, igualmente podría convertirse en un visitante habitual y que gasta un poquito más. ¿Cómo decidimos qué platos vamos a promocionar? Es cuestión de mirar qué platos se venden bien y cuáles nos dan un buen margen de ganancia. Esto lo vamos a ver más adelante. Necesitamos que la promoción sea atractiva para el cliente, pero que al mismo tiempo no nos haga perder dinero, ¿verdad? Así podemos balancear el beneficio inmediato del precio promocional con el valor continuo que este plato aporta al restaurante. Las promociones son más que una herramienta para aumentar las ventas. También refuerzan lo que tu restaurante le está ofreciendo a tu público objetivo. En la siguiente parte te contaré cómo las promociones pueden ayudarte a construir una base sólida de clientes que no solo vienen una vez, sino que vuelven una y otra vez. La matriz BSG, desarrollada por el Boston Consulting Group, es una herramienta de análisis estratégica. En su forma más básica, clasifica productos o servicios según su participación en el mercado y la tasa de crecimiento del mercado. En el restaurante la vamos a utilizar para analizar nuestro menú. La matriz clasifica los platos en cuatro tipos según cuánto se venden, popularidad y cuánto beneficio nos traen, rentabilidad. Es una forma práctica de ver qué platos gustan más y cuáles son más convenientes para tener. En concreto, se mira si un plato es muy pedido y si nos deja buenos ingresos, lo cual sería una estrella. Si muchos lo piden, pero no dejan tanto dinero, es un caballo de batalla. Los puzles son esos platos que no son tan populares, pero cada vez que se venden la ganancia es buena. Y los perros son los platos que rara vez piden y además no nos dejan casi ganancia. Ahora que sabes lo básico, vamos a profundizar en cada tipo y a ver cómo podemos hacer ajustes. Empezaremos con los platos estrella, que son fundamentales para el menú. Los platos estrella son aquellos que cada restaurante desea tener, se venden mucho y además dejan un muy buen dinero. Al mirar nuestra matriz, estas estrellas son fácilmente identificables porque combinan alta popularidad con alta rentabilidad. Por ejemplo, si tenemos un plato de fajitas que todo el mundo pide y cuyo coste de ingredientes es relativamente bajo, este es claramente una estrella. Estos son los platos que destacamos en nuestro menú y en algunas de nuestras promociones. Por ejemplo, las promociones de adquisición de nuevos clientes. ¿Por qué? Porque sabemos que atraen a clientes y a su vez aportan bien a nuestras finanzas, lo que permite jugar con descuentos sin afectar significativamente la utilidad. Pero incluso las estrellas necesitan cuidado. No podemos dormirnos en los laureles. Necesitamos asegurarnos de que la calidad se mantenga alta y que continuemos promocionándolo de manera efectiva. Los caballos de batalla son populares entre nuestros clientes. Eso está súper claro por la frecuencia con la que se ordenan. Sin embargo, su rentabilidad no siempre está a la altura de la popularidad que tienen. Lo que nos pone en una posición donde debemos ser bastante estratégicos. Aquí nos encontramos con un desafío importante y es que esos platos tienen el potencial de convertirse en vampiros de rentabilidad en nuestro menú si no se gestionan con cuidado. ¿Por qué vampiros? Porque aunque generen un volumen de ventas bastante constante, si sus costos son demasiado altos, pueden terminar absorbiendo los recursos y el espacio que podríamos dedicar a platos que sean más rentables. Es decir, no solo compiten con otros ítems del menú, sino también por los recursos de la cocina y el tiempo del personal. Esto podría llevar a una situación donde los caballos de batalla canibalicen la utilidad que nos aportan nuestros platos más rentables. En esencia, los caballos de batalla requieren un equilibrio cuidadoso. Necesitamos mantener su popularidad al tiempo que mejoramos su contribución a la rentabilidad de nuestro restaurante. Esta es una operación delicada, pero esencial para asegurarnos de que estos platos sigan siendo una parte valiosa de nuestro menú y no drenen nuestras ganancias. Entonces, la tarea aquí es doble. Primero, revisar detenidamente los costos de estos platos y buscar maneras de reducirlos sin comprometer la calidad. Y segundo, considerar ajustes de precios sensatos que nuestros clientes estén dispuestos a aceptar. Haciendo un análisis detallado y ajustes prudentes, podemos transformar estos caballos de batalla para que apoyen más efectivamente la salud financiera de nuestro restaurante en lugar de desmejorarla. Los platos puzzle o rompecabezas, aunque pueden confundir al principio, representan una oportunidad única en nuestra oferta gastronómica. Estos platos tienen un alto margen de beneficio, pero no son los que primero vienen a la mente de nuestros clientes cuando se sientan a la mesa. El desafío aquí está en aumentar su visibilidad y demanda. Piensa en esto. La relación entre platos y la frecuencia de pedidos es directa. Mientras más clientes los prueben, más probable es que aumenten en popularidad. Pero esto no es cuestión de que se pidan más seguido. También se trata de que al hacerlo, no perdamos de vista lo que los hace financieramente ventajosos. Un enfoque sería analizar por qué estos platos no son tan populares. Podría ser que simplemente no estén bien posicionados en el menú o que los clientes no los entienden. A veces una explicación más clara o una muestra del plato puede despertar interés. Los platos rompecabezas son candidatos ideales para las promociones en nuestro restaurante, porque su alta rentabilidad nos da el espacio para ofrecer descuentos temporales sin comprometer el margen general. Cuando los promocionamos, no solamente estamos aumentando su visibilidad, sino que también incentivamos a los clientes a probarlos, aumentando así sus posibilidades de ganar popularidad. En esencia, cualquier rebaja en el precio de venta de estos platos puede considerarse como una inversión en marketing. Ojo, que no es simplemente reducir el precio, sino una táctica para que más gente los conozca y hable de ellos. El costo de este descuento es en realidad un gasto en publicidad, y la publicidad que hacemos con los platos puzle puede convertirse rápidamente en ventas adicionales y en nuevos clientes habituales. Al ejecutar promociones enfocadas en estos platos, estamos aplicando una estrategia calculada para mejorar su posición en el menú, y esta visibilidad adicional podría ser el impulso que necesitan para pasar de ser platos que rara vez se piden hacer reconocidos y solicitados y convertirse en ese proceso en platos estrellas. A continuación vamos a hablar de los platos perro. Aunque pueden parecer un desafío, cada plato en nuestro menú ofrece una oportunidad, y los perros no son la excepción. En nuestro menú, los platos perros son los que tal vez nos enfrentan a decisiones más difíciles. Estos son los platos que, según nuestra tabla y análisis, no se venden tanto y ofrecen poco o ningún beneficio a nuestro restaurante. Es muy importante identificarlos porque, si no se gestionan correctamente, pueden representar un costo oculto en recursos y en el espacio en el menú. La estrategia con estos platos también es doble. Primero, es necesario evaluar por qué nos están vendiendo bien. Es por precio, es la preparación de los ingredientes o simplemente no encajan con el resto de la oferta y nadie los entiende. En algunos casos, un ajuste en el precio, una mejora en la receta o una presentación más atractiva en el menú pueden darles una vida nueva. Sin embargo, es crucial realizar estos cambios con cuidado para no disminuir la calidad general de la oferta o entrar de plano a vender en rentabilidad negativa, es decir, en pérdida. En segundo lugar, si después de intentar diferentes estrategias un plato perro sigue sin despegar, puede ser hora de considerar retirarlo del menú. No se trata de renunciar, sino de reconocer que no todos los platos funcionan para todos los restaurantes. Liberar espacio en el menú para platos con mayor potencial de éxito puede revitalizar la oferta y mejorar la experiencia general del cliente. El manejo adecuado de los platos perro está directamente relacionado con lo discutido anteriormente sobre los principios ovnes. Mantener un menú equilibrado donde cada plato tiene su propósito y su atractivo es esencial. Al tomar decisiones basadas en el rendimiento real y el potencial de cada plato, nos vamos a asegurar de que nuestra oferta culinaria esté alineada con nuestros objetivos de negocio y las expectativas de nuestros clientes. En el siguiente punto vamos a explorar cómo todos estos elementos, estrellas, caballos de batalla, puzles y perros, se interconectan dentro de la estrategia global de la ingeniería de menú y los principios de ovnes. ¿Qué es la estrategia global? Cuando realizamos la evaluación de nuestro menú, es esencial considerar la matriz de Boston Consulting Group como una guía estratégica para entender la posición de cada plato, pero esto no es suficiente por sí solo. Los principios de ovnes son igualmente importantes para mantener un menú equilibrado y enfocado en la satisfacción del cliente y la rentabilidad. Estas dos herramientas no son reglas fijas que debemos cumplir al pie de la letra a rajatabla, son más bien indicadores que nos orientan hacia un menú ideal. Son útiles, pero también debemos ser flexibles y usar nuestro juicio cuando los números no coinciden exactamente con estos estándares. Por ejemplo, si tenemos un plato que es muy popular y ya está optimizado en costos, no vamos a reducir la calidad solo porque los números no encajen perfectamente en lo que ovnes sugiere. Si todo lo demás en el menú está funcionando bien y los números están cerca de lo que queremos, está bien si hay algunos elementos que no cumplen exactamente con el objetivo ideal. Lo que buscamos es un menú equilibrado que funcione para nuestro restaurante en particular, tomando decisiones basadas en lo que funciona para nuestro negocio y nuestros clientes. Un pequeño desvío en estas guías no es un problema grande si en general estamos avanzando hacia un menú efectivo y atractivo. Al final, la revisión de nuestro menú es un proceso continuo. Ajustamos, probamos, aprendemos, siempre con el objetivo de ofrecer platos que nuestros clientes quieran pedir y que también sean buenos para nuestro negocio. Pero este análisis no es una tarea que hacemos una vez y la olvidamos. Es un proceso continuo que necesita atención y ajuste constante para que pueda reflejar las preferencias cambiantes de nuestros clientes y también las dinámicas del mercado. Si este análisis te ha parecido útil pero te sientes un poquito abrumado sobre dónde empezar o cómo aplicarlo en tu propio restaurante, no te preocupes, tenemos una solución para ti. En este video hemos estado presentando una herramienta de ingeniería de menú diseñada para facilitar este proceso. Esta herramienta te guía a través de los pasos para evaluar tu menú actual, identificar qué platos se ajustan a cada categoría de la matriz BSG y OVNES y sugerir acciones específicas para mejorar la rentabilidad y la popularidad de tu oferta. Te invitamos a probar esta herramienta. Es un primer paso excelente hacia la optimización de tu menú y en última instancia hacia la mejora de la rentabilidad de tu propio restaurante. Para acceder a la herramienta y empezar a transformar tu menú hoy mismo, sigue el enlace en la descripción de este video. Y si sientes que necesitas un poco más de orientación o si deseas discutir tu situación específica con un experto, te invitamos a agendar una cita de consultoría a través de nuestra página web. Vas a encontrar el enlace directo para tu reserva de cita también en la descripción. Ok, futuras leyendas de la gastronomía. Con esto hemos llegado al final de nuestro recorrido sobre la ingeniería de menú y la optimización utilizando la matriz BSG y los principios de OVNES. Recuerden que un menú no solo alimenta estómago, sino que también debe nutrir el concepto del restaurante y su cuenta bancaria. Si les gustó este video, pero sobre todo si encontraron valor en este recorrido por la ingeniería de menú, les invito a que le den like a este video y que lo compartan con otros colegas y amigos que también podrían beneficiarse de estos conocimientos. Suscríbanse y dejen sus comentarios. Hagan clic en la campanita para que les avisen cuando tenemos nuevo contenido y que puedan participar en la comunidad si tienen preguntas o si quieren contar su experiencia con la ingeniería de menús o con cualquier otro tema que tenga que ver con la restauración. Y recuerden que también pueden seguirnos en nuestras otras redes sociales que están por aquí abajito. ¡Hasta la próxima! ¿Eso era lo que estaba sonando? Sí, ya.